A nosotros lo que nos gustaría es que este movimiento fuera de alguna manera mainstream y que llegara a muchos más colegios y que estuviera mucho más presente en la sociedad. Entonces, EducaBio lleva cuatro años, ha sido un gran éxito estos cuatro años y confiamos también en Ecovalia y en todos los que habéis estado involucrados en el proyecto para que esto sea solo el principio. Los alumnos lo que más han valorado yo creo que es el poder hacer actividades diferentes. La verdad que lo han valorado muy positivamente. Se lo han pasado bien. Es verdad que era un poco raro porque ellos nunca antes, los de estos cursos, no habían tenido estas experiencias de talleres online, pero es verdad que el formato de la actividad era muy divertido. Estuvimos haciendo actividades con cartulinas, les iban haciendo preguntas. La actividad estaba divertida.